Bienvenidos mi nombre es Bayron Bustamante en este momento vamos a trabajar con los contenidos que he intentado integrar vamos a ver sobre la visión la audición y el tacto y como estas sensaciones ingresan a nuestro cerebro específicamente a los lóbulos occipital parietal temporal vamos a empezar con la visión como sabemos los estímulos visuales o los estímulos lumínicos ingresan principalmente por o exclusivamente por los fotorreceptores que se encuentran en nuestra retina hay un proceso para que la luz pueda llegar a un punto específico de nuestra retina y ahí se pueda formar una imagen si es más o menos el ojo viene a cumplir la misma función de una cámara fotográfica enfocando la imagen que queremos nosotros captar en este caso en un punto al que nosotros conocemos como retina en esta retina funcionan tanto los conos como los bastones que serían las células receptoras de la información visual ellos son los que inicialmente envían la información tanto de color de forma de si se encuentra o no en movimiento un determinado estímulo visual esta información luego pasa a través del nervio óptico hacia nuestro cerebro y hay un lugar en el que este se cruza al que nosotros conocemos como quiasma óptico del quiasma óptico se produce el entrecruzamiento de la información que sale de cada uno de nuestros ojos hacia lo que se conoce como tracto óptico que sería igual la materia blanca es decir axones que van llevando esa información hacia un punto a un núcleo que se encuentra en el tálamo al que conocemos como núcleo geniculado lateral y desde ahí se producen ramificaciones por la que pasa la información visual que se conocen como radiación óptica y finalmente esa información llega a ser procesada en la corteza estriada que ya es parte de nuestro lóbulo occipital aquí está gráficamente todos los lugares por los cuales pasa la información visual la información pasa por la retina como les decía hay información que luego por el nervio óptico ingresa hacia nuestro cerebro y en este punto de entrecruzamiento de la información llamado quiasma óptico es donde la información se cruza si nosotros nos fijamos por ejemplo esta esta parte que sería la parte nasal de nuestro ojo izquierdo es aquella que cruza hacia el lado derecho en el cual se va a procesar mientras que la información de lado temporal no cruza es decir se va a procesar en el mismo hemisferio en el cual está el ojo lo mismo sucede tanto en el ojo izquierdo como en el ojo derecho en si la información pasa por el nervio óptico cruza en el quiasma esta es como una x y el nervio cambia de nombre es decir los axones que salian desde la retina cambian desde la retina cambian de nombre y en este lugar se conocen ya como tracto óptico porque están como parte ya del sistema nervioso central recuerden que la diferencia entre nervio y tracto es que el nervio es parte del sistema nervioso periférico mientras que el tracto ya es parte del sistema nervioso central en este tracto óptico a diferencia del nervio óptico la información ya es mixta es decir proviene de ambos ojos mientras que en el nervio sólo provenía de uno de ellos esta información llega hacia el tálamo que se encuentra en el diencéfalo específicamente a un núcleo que se conoce como núcleo geniculado lateral que serían estos dos hay uno a cada lado en cada uno de los hemisferios y esta información luego se subdivide es decir la información visual se subdivide a través de axones que les conocemos como radiación óptica para finalmente llegar al lugar en donde se procesará que es en nuestro lóbulo occipital si ustedes se fijan cada una de estas líneas vendrían a ser lugares en los que se pueden producir lesiones qué sucede si se produce una lesión en el ojo derecho a nivel de la retina o del nervio sucedería que se pierde la información visual sólo o exclusivamente de ese campo ocular es decir se pierde la visión del ojo derecho si es que esta lesión se produce a nivel del quiasma lo que perdemos es la información que se cruza en este caso perdemos la información de las partes temporales de nuestros ojos tanto de la parte temporal izquierda como de la parte temporal derecha las partes nasales son aquellas que se encuentran indemnes si nosotros nos fijamos en una lesión a nivel del tracto lo que se produce son perdidas en las partes en este caso izquierdas de nuestros campos oculares izquierdas es decir del campo derecho la parte nasal y del campo izquierdo la parte temporal esa es la información que se perdería en este caso cuando hablamos del tracto derecho recuerden que la información visual es cruzada si perdemos en alguno de estos lugares de la radiación óptica lo que se pierde es información segmentada es decir de aquel lugar o de aquellos grupos de axones por los cuales esta pasando esa información de todo el campo en este caso por ejemplo se pierde sólo de un cuadrante los cuadrantes son homolaterales es decir de la parte izquierda superior y de la parte izquierda superior del campo visual en este caso izquierdo y en este caso derecho cuando se produce una lesión a nivel cortical se produce perdida muy similar a la que se produce en el quiasma óptico pero con una parte preservada que nosotros le conocemos como macula y a este fenómeno se lo conoce como indemnidad macular aquí tienen todos aquellos conceptos de los que les he hablado el primer trastorno sería el de ceguera monocular que es la pérdida de la visión en un solo ojo producido por una lesión en la retina o en el nervio óptico la hemianopsia bitemporal es la pérdida de la visión en ambos campos temporales es una lesión producto de una lesión en el quiasma óptico la hemianopsia nasal es la pérdida de la visión de un campo nasal que es una lesión del quiasma lateral y la hemianopsia homónima sería la ceguera de la totalidad de un campo visual que se produce por la lesión en la cintilla óptica en el cuerpo geniculado externo en el área B1 la cuadrantanopsia sería la ceguera de un cuadrante que es la lesión parcial de la cintilla óptica en el cuerpo geniculado externo o B1 y el último fenómeno que es la idemnidad macular que se mantiene la visión en un área de la mácula o en la totalidad de ella eso se produce por la lesión ya a nivel cortical es decir ya en el óvulo occipital no en toda la parte anterior serían todas estas consideradas parte de las vías que envían la información visual hacia el cerebro esta es la corteza estriada que se encuentra en el óvulo occipital este es el área que les manifiesto que siempre permanece indemne es decir este es lo que conocemos como la mácula la mácula sería la parte en donde se encuentran los conos en nuestra retina y a su vez esta parte aunque la vemos pequeña en el campo visual es decir en el área que correspondería a la retina sin embargo es la que tiene mayor cantidad de corteza cerebral para analizar es decir la información que se procesa aquí es la más compleja de todas ellas por eso necesita mayor cantidad de cerebro para ser procesada eso es en cuanto a la visión y la forma en como ingresa estos estímulos sensoriales al cerebro otro de los sentidos es la somatosensación es decir el tacto, el dolor, la presión, la textura de algo que estemos topando nuestro cuerpo esta dividido por áreas y la estimulación sensorial nos llega a través de estas divisiones en las que esta nuestro cerebro por ejemplo el área cervical tiene la parte de los brazos, el cuello y la parte posterior de nuestra cabeza serían todas las sensaciones táctiles y de dolor serían procesadas por los nervios cervicales, los nervios toráxicos en relación al tórax los nervios lumbares en relación a la parte de las caderas y las extremidades inferiores y los sacros en la parte genital y en la parte posterior de nuestro cuerpo serían los que envían la información táctil esa información táctil ingresa al cerebro de la misma manera o una forma muy similar a la información visual es decir la parte que nosotros sentimos con la mano derecha va a ser procesada parte izquierda de nuestro cerebro y viceversa la información sensorial ingresa por la parte posterior de la médula es decir por el hasta posterior como nos fijamos ingresa por el hasta posterior sube a nivel del tronco del encéfalo en este caso a nivel del vulvo y es en el vulvo raquidio en donde se produce el entrecruzamiento de la información la información visual se cruzaba en el quiasma en este caso a nivel del vulvo raquidio es donde se cruza la información táctil y esa información táctil va subiendo cada una de esas líneas son cada uno de los cortes que ustedes pueden ver aquí y va subiendo por diferentes tractos pasando por diferentes núcleos como el hemnístico medial llegando o pasando por el tálamo que es el área por donde pasa la información sensorial es como una aduana que te dice hacia donde debe llegar la información para ser procesada para finalmente analizarse en la circunvolución post central que está en el lóbulo parietal de igual manera la información del rostro sería receptada a través de las neuronas receptoras del nervio trigémino igual sube a través del tronco del encéfalo y llega a la misma área que es la circunvolación post central del lóbulo parietal que es la que encontramos en este lado este es el homúnculo, el homúnculo es como una representación de toda la cantidad de corteza cerebral que necesitamos para analizar la información sensorial sensorial si tuviésemos una representación en relación a la cantidad de cerebro que usamos para cada una de las partes de nuestro cuerpo tendríamos unas manos muy grandes porque justamente la información táctil de nuestros dedos es la que necesita mayor cantidad de corteza cerebral y de igual manera la sensación a través de la boca de los labios de la lengua y de los genitales tienen una gran cantidad de corteza cerebral que procesa es por eso que son las áreas de mayor sensibilidad de nuestro cuerpo finalmente con la audición que sería el tercer sentido ese sentido ingresa a nuestro cuerpo como sabemos a través de nuestro sistema auditivo ingresa a través del pabellón auricular pasa por los huesecillos que están en el oído medio hacen vibrar el tímpano y a su vez esto produce movimientos de un líquido que se encuentra en el ya a nivel de nuestro oído interno que le llamamos coclea en donde se encuentran las células receptoras de ahí se envía a través de estas estructuras del ganglio espiralado pasa hacia el nervio auditivo hacia los núcleos cocleares la oliva superior el núcleo lemnístico lateral el colículo inferior el complejo geniculado medial del tálamo es decir también información auditiva pasa por el tálamo para finalmente llegar a la corteza auditiva primaria que se encuentra en el óvulo temporal es decir la información auditiva también pasa por el tronco del encéfalo pasa por el tálamo hasta finalmente llegar a la corteza donde va a ser analizada la ubicación de la corteza cerebral que procesa la información auditiva es en la circunvolución superior del óvulo temporal que se encuentra aquí esta imagen del cerebro nos puede ayudar como para identificar todas las áreas sensitivas primarias por ejemplo la corteza auditiva primaria la corteza visual primaria la corteza gustativa aquí se encuentra el vulvo olfatorio que procesa la información olfativa y la circunvolación post central que es la que hace un momento les manifestaba que procesa la información táctil la diferencia entre la información visual y táctil es mucho más sencilla en comparación a la información auditiva la información auditiva nosotros por ejemplo tenemos que discriminar entre un ruido y algo que tiene sentido lingüístico entre una palabra y un ruido cualquiera entre un ruido y un ruido que pueda tener ritmo que nosotros lo conocemos como música por ejemplo entonces esta información que recién llega a esta área de aquí tiene que pasar a muchos lugares contiguos para ser procesadas como estímulo auditivo específico uno de esos lugares contiguos es el área de Guarnique esta área de Guarnique es aquella que permite analizar la información auditiva verbal que nosotros estamos recibiendo por ejemplo en este momento la explicación que ustedes están escuchando necesita que pase a esta área auditiva y de esta área auditiva se tengan las conexiones necesarias para que en el área de Guarnique ustedes puedan llegar a comprender cada una de las palabras que yo estoy emitiendo en este momento entonces en resumen todas estas son las formas en como nuestro cerebro adquiere la información del medio la adquiere a través de información visual la información táctil e información auditiva y les he presentado como es que llega y donde son los lugares en los que esta se procesa muchas gracias por su atención cualquier pregunta tienen esas formas de contactarse muchas gracias